Tecnoferza Tecnología para el Agro presenta Hablamos del clima en los áreas productivas del país Las ondas tropicales números 11 y 12 sumadas a otros fenómenos meteorológicos van a causar varias afectaciones en la república ¡Y así que comenzamos! Habrán llovias todas y cada una con riesgo de granizo muy fuertes para Chihuahua, Durango, Guerrero, Oaxaca y Chapas y fuertes para Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Estado de México, Puebla, Veracruz, Tabasco y Campeche Se esperan vientos fuertes para Cuchihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Salud, Potosí, Aguascalientes Puebla, Guanajuato y Querétaro y también nos dijeron que en Tlaxcala el día de hoy van a estar caliente de 40 a 45 grados van a estar las bajas y de los 35 a los 40 grados van a estar Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Veracruz, Tabasco y Campeche ¡Ay! Hablando de los precios en las principales plazas de la República Mexicana Palizapa, Palacentral de México Los precios de los cartones muy buenos en color rojo van de los 120 a los 110 Más regulares de 180 y los malos de 70 a 60 Los precios se mantuvieron, los rayados y tres cuartos se siguen cotizando 10 pesos arriba El día de hoy tuvieron un poquito más de jalón en las ventas pero sigue entrando bastante la plaza y las pensiones están llenas Cajas pepineras van de los 180 a los 140 siguen igual Tuvieron un poco de ventas y es más y calidad regular de lo que está entrando Los plásticos de invernadero de 20 a 22 kilos que están de color rojo se cotizaron de los 200 a los 160 También se sostuvieron De hecho quisieron subirle pero no pudieron porque hay mucho inventario en la central Guadalajara Para la Perla Tapatía Los precios de los cartones muy buenos en rojos van de los 140 a los 120 El día de hoy se sostuvo para el tres cuartos y rayado le subieron 10 pesos Pero esos precios solo los pagan las tiendas Tuvieron mejor venta local en comparación con los últimos días Las taras de 20 kilogramos van de los 170 a los 100 Hubo unos muy buenas calidad que entraron que se dieron un precio más alto Pero también hay unos regulares de 100 pesos Y tuvieron buena venta porque hubo asistencia de compradores locales Hubo pepineras de 25 kilogramos que van de los 120 a los 80 Se sostuvieron Pero tienen poca venta Necesitan bajarle el precio para que los clientes acepten comprarlos Monterrey Ponemos a los amigos los regios Los precios van de los 170 a los 150 ¡Las calidades buenas! Hay unos muy regulares que se están vendiendo de 140 a 90 dependiendo del defecto Y otras malas en 80 ¡No! ¡No se cayeron! Es que ya no aguantaba la plaza Han tenido algo de entrada Sus órdenes de precio más altos son las entregas a las tiendas Pero como ha entrado mucho irregular Eso se estaba quedando en la plaza Tuvieron que soltar más los precios La venta local se activa un poquito Y el negocio de la exportación sigue muy frenado Hay algunas etiquetas que si se tratan de cotizar entre 200 y 180 Pero es muy poquito el movimiento que tienen La clientela casi no le quiere entrar a los precios altos Nuestro pronóstico para México es que va a caer un poco más el precio ¡No! ¡Hombre! Que la lengua se tenga chicharrón Ya te lo he dicho muchas veces Mira, vemos que hay mucho en bodega Casi no está entrando calidades buenas Hoy se sostuvo por un poco más de demanda local Pero sabemos que eso no es todos los días El producto seguirá entrando Las tiendas están comprando poco Bueno, pero lo bueno es que hoy, por lo menos hoy, se desatoró un poquito El panorama lo seguimos viendo con cautela Recordamos que estamos en el pico de producción de la primera etapa de verano ¡No hombre! ¡Muérdete los labios! Y los calores seguirán haciendo que haya más volumen El panorama y el precio para nuestros amigos de América Para los Estados Unidos los precios de los cartones van de los 10.95 a los 8.95 ¡Ah! ¡Pues eso estuvo por lo menos! Sí, como que ya se frenó la caída Algunos están cotizando un poco más caro Y otros más baratos dependiendo de la calidad y el color que se tenga La demanda sigue activa La rotación de inventarios es buena Se ha incrementado un poco lo que son las exportaciones No espero nada que haya generado un cuello de botella O una saturación en las bodegas ¡Y cosa rara! Porque en otros años en estas fechas se ponía lenta la demanda Dado que mañana es 4 de julio Y no hay labores en los Estados Unidos Nuestro pronóstico para nuestros hermanos de América será reservado ¡Ay! ¡Así quédate! ¿Por qué andas muy atinador para abajo? ¡Eso sí! Mira, sabemos que mañana y pasado no habrá afectaciones transcendentales Dado que son pocas las empresas que abrirán Y prácticamente no habrá casi operaciones de compraventa Pero lo que no podemos calcular es cómo se comportará el día lunes Con el inventario que se pudiera acumular sábado y domingo Creemos que los precios seguirán igual Pero también sabemos que va a ser mínimo el movimiento Por lo pronto seguiremos reportando entradas, inventarios, demandas y precios Como dato de referencia el tipo de cambio sigue siendo muy bueno Y California está de los 9.95 a los 10.95 Carolina del Sur y Florida de los 10.95 a los 13.95 Y alcances un poco más barato de los 8.95 a los 9.95 ¡Ándele! ¡Muchísimas gracias! ¡Muy importante! ¿Le pasamos los precios a usted todos los días? ¡Pues pa' que llene la camioneta de la roja Y no le ande poniendo ahí de 100 en 100, papá! ¡Y lo más importante! Si alguien te pregunta cuánto cuesta ¡Tú tienes que decir qué es lo que tienes que decir! ¿Qué es? Tecnofersa Tecnología para el Agro presentó ¡Tómate esto! ¡Tú tienes que decir! 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 ¡Gracias!